para el móvil para el ordenador creo que no así que chicos espero que os haya gustado este directo bueno bueno no lo sé si es de juego que os diría yo a ver que os diría yo que si lo vais a hacer intentad mejorarlo un pelín hacia el ordenador también o sea, lo haces en el teléfono perfecto, el teléfono se va con menos calidad, no hace falta tanta calidad, el ordenador la calidad no es mala pero hay algunos juegos que no están hechos para el ordenador, ponle los indicadores, los cursores da igual se lo puedes modificar pero no, como solo quieres sacar una versión total, pues ya está pues nada chicos, espero que os haya gustado este directo os he traído el juego de los Juegos Olímpicos de París 2024